Les doy la bienvenida a este nuevo video que fue grabado durante nuestro viaje al sur de Chile En esta oportunidad estuvimos quedándonos en una caballa muy hermosa a orillas del río En Ornopiren, eso que veían ahí era el volcán de Ornopiren Y luego acá a la salida de la cabaña teníamos esta vista preciosa Este era nuestro primer viaje o dos Y fue una experiencia muy muy bonita Este lugar era muy relajante Así que decidimos tomar el tiempo para poder grabar contenido aquí Estaba lleno de sonidos de la naturaleza El río se escuchaba muy muy fuerte pero también muy relajante Dentro de los próximos clips van a poder oír las campanas Kochi junto al ruido del río Espero que sea de su agrado Acá estaba leyendo el libro del oráculo que han visto en mis videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un videíto en un entorno completamente natural. Hola, hola. Estoy aquí en Horno Pireno y vamos a grabar en la naturaleza. Como pueden ver aquí atrás está el río pasando por el lado mío. Y también tenemos unas montañas muy hermosas atrás. Así que espero que puedan disfrutar y relajarse en este momento. Tengo aquí una plantita muy, muy hermosa junto a mí. Así que vamos a hablar un poquito más bajito para asegurarme de que puedan escucharme. Me encuentro en Horno Pireno, como les mencionaba. Y estamos aquí junto al río. Por aquí atrás pueden verlo. Espero que les guste el sonido del río, el ruido de la naturaleza. Espero que sea de tu agrado y puedas relajarte conmigo. Te invito a que tomes tres respiraciones lentas. Inhala. Exhala. Deja ir cualquier preocupación que tengas en tu cabecita en este momento. Para que puedas simplemente relajarte, para que puedas estar en paz. Intenta imaginar que estás aquí en este entorno. Intenta sentir todos los sonidos de la naturaleza que me rodean. Voy a alejarme un poquito más, para que puedas ver el río. Y lo que vamos a hacer, va a ser utilizar las campanas Kochi. Para que así puedas relajarte aún más. Así que simplemente respira profundo. Inhala. Exhala. Espero que puedan escuchar bien. Estoy grabando en este momento con Rune Wireless Go. Gracias a Chroma Online. Así que muchísimas gracias Chroma. Voy a dejar el link al micrófono en la descripción. Y gracias a Rune también por los micros. Así que espero que el sonido sea de calidad. Que sea de su agrado. Y vamos a empezar esta sesión con campanas Kochi. Por el resto del video solo te pido que enhales, que te relajes, que exhales soltando las preocupaciones, las tensiones. Vamos a aprovechar de usar la naturaleza que tenemos aquí al ladito. Así que simplemente quiero que te relajes y que no pienses en nada que te pueda distraer del momento presente. Solo que te enfoques en el aquí y el ahora. En estar aquí en este momento. Voy a usar primero una campana Kochi de fuego. Para conectar con la energía de fuego. Para entranazarnos. Con el camino común. Los chakras uno. El chakra raíz. El chakra sacro. Tienes que simplemente te relajes. Y disfrutes. De este botón muy maravilloso. En el que nos encontramos. En el día de hoy. Simplemente. De nada. Espanso. Conectando con el elemento del fuego. Siento como lentamente. Vas enrevesándote más a la tierra. Y como se me interesa conectar. Con la calma. Con toda esa energía que se acumula. En lo más profundo de la tierra. De nada. Simplemente. De nada. Y la sala. ¡Nos preocupa todo el mundo! más de un destellamiento para estar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.